¡Música! Buenas noches, bienvenidos a Conexión Vintaz. Hoy hace 5 años que se nos fue Luis Molovni, el que fuera jugador y entrenador del Real Madrid y de la Unión Deportiva Las Palmas. Y a él le vamos a dedicar esta Conexión Vintaz en concreto a su época de mayor éxito. En el equipo Gran Canario, la Unión Deportiva Las Palmas, en la temporada 68-69, con la que consiguió el subcampeonato de Liga. Un recuerdo, un homenaje especial a don Luis Molovni. Bienvenidos. Aquí vemos a Luis Molovni en su mejor temporada con la Unión Deportiva Las Palmas. La 68-69 fue la mejor temporada del equipo Canario. Terminó segundo por detrás del Real Madrid y le plantó cara a los grandes de la Liga. Como homenaje a Luis Molovni, a la afición canaria y a todos los seguidores del Conexión Vintaz que quieran paladear el buen fútbol, el añejo fútbol, traemos hoy el recuerdo de aquel equipo de la Unión Deportiva Las Palmas que practicó un fútbol brillante. Veremos además resúmenes de los partidos ante el Atlético de Madrid, el FC Barcelona y una hora del que jugó en el Bernabéu el 29 de diciembre de 1968. Molovni estuvo en el Real Madrid hasta 1990. Consiguió títulos importantes y el club siempre echaba mano de él en los momentos delicados. Pero hoy nos centramos en el Molovni de la Unión Deportiva Las Palmas. Dirigió a los Gran Canarios durante seis temporadas con un total de 112 partidos. Es el cuarto entrenador de la historia del equipo canario en número de encuentros. Con él, Las Palmas alcanzó el subcampeonato de liga en la temporada 68-69, la mejor clasificación en las 31 temporadas de los insulares en primera división. Bueno, yo creo que la base del éxito hasta este momento de la Unión Deportiva Las Palmas está basada en su unión, en su conjunto. Nosotros reunimos una plantilla, si se quiere, un poco reducida, pero con una unión extraordinaria, como he dicho anteriormente, y yo creo que el trabajo de jugador, entrenador, afición, directiva y prensa ha sido muy importante para el logro que estamos consiguiendo. Molovni dirigió un bloque de jugadores de mucha calidad y con un elevado nivel técnico. Aquellos futbolistas tenían un estilo de juego más parecido al fútbol suramericano que al de la península. El fútbol canario es distinto completamente al fútbol peninsular. El fútbol canario es un juego bastante más reposado, tal vez se asemeje un poco al fútbol suramericano. No obstante, en el fútbol canario también han existido, y hoy día mismo existen, jugadores de una gran velocidad, y de una gran furia, como se le suele llamar, pero hay que reconocer que predomina el jugador técnico y más bien un poco lento. Yo, una de mis principales preocupaciones en la Unión Deportiva Las Palmas es dotarlo precisamente de un poco más velocidad. El equipo que entrenaba Molovni se componía de una serie de jugadores que estuvieron juntos durante más de una década. Los buenos aficionados no han olvidado sus nombres. Oregui, Martín Marrero, Castellano, Tonono, Justo Gilberto, Gilberto, León, José Juan, Guedes y Germán Débora. El jugador canario parece lento, le llaman a la platanado, pero en los momentos cruciales del partido suele ser rápido también, en los últimos metros. El jugador canario no solo es técnico, sino también es temperamental. Lo que no lo desarrolla, como diríamos, todos los partidos. Necesita, pues, su momento para desarrollar también toda la fuerza y toda la virtud que lleva dentro, no solo de fútbol, sino también físicamente. O sea, que nosotros tenemos un jádica un poco grande cuando nos trasladamos a jugar en campos de la península. Al encontrarlo bastante embarrado, como carecemos de fuerza, nos vemos un poco desplazados. Pero claro, eso a veces lo suplimos precisamente con nuestra técnica. Aparte de eso, yo creo que el triunfo del fútbol canario sea también el bloque que hemos hecho a través de estos tiempos. O sea, que la calidad que hay entre todos los jugadores y el nivel tan elevado técnico, es el que se ha logrado en conseguir este bloque que hoy día, pues, es para mí uno de los mejores de España. El más que me ha comprendido y sabe la manera de jugar mi hija, pues, es Luis Moloni, que me conoce desde mis tiempos juveniles. Y claro, pues, a eso se debe que hace tres años más o menos, pues, he subido yo en mi cotización y he subido yo en nombre y estoy más en juego, en fin, y he llegado a la internacionalidad. El fútbol canario yo le auguro un porvenir en años sucesivos muy bueno. Nosotros estamos trabajando con toda la cantera. En realidad existen jugadores muy jóvenes de unas condiciones muy buenas que en su día, no tardará mucho, llegarán a ser figuras. Lo que sucede es que tienen que llevar un tiempo hasta llegar a cuajar en la realidad que todos queremos. Hoy día, con la globalización del fútbol, no se puede decir que los equipos tengan aquella identificación. A veces ni la tienen, con el trasiego constante de jugadores internacionales. En aquella Unión Deportiva Las Palmas sí hubo una identidad, como la tenían todos aquellos conjuntos de los años 60 y 70. Y jugaban muy bien al fútbol. Como ha dicho Luis Moloni, dejó un estilo que pervivió décadas después y que fraguó en el resurgir de la Unión Deportiva Las Palmas. Sobre todo cuando llegaron las estrellas argentinas, Kike Wolf, Brindisi, Carnevali, Morete y nuevas generaciones de futbolistas canarios. Las Palmas de Luis Moloni le planta cara al Real Madrid en la última jornada de la primera vuelta, un 29 de diciembre de 1968. El Real Madrid, con 25 puntos, ya era campeón de invierno y no había perdido ningún encuentro. Las Palmas, segundo con 20, había perdido dos partidas, contra el Pontevedra 3 a 0 y ante el Málaga 2 a 0. El Madrid venía de ganar al Málaga en la Rosaleda 1-2, con dos goles de Manolo Velázquez. Y Las Palmas, 4-0 a la Real Sociedad. Si Las Palmas quería acercarse al líder, aquellos dos puntos eran importantísimos. Y sobre todo porque después tenía que jugar contra el Atlético en el Manzanares y contra el Barcelona en el Camp Nou. Una de las anécdotas que se recuerdan de aquel partido es un choque entre el defensa de Las Palmas, José Luis, y Miguel Pérez, extremo derecho del Real Madrid. Esto pasó en el minuto 32. Miguel Pérez tuvo que abandonar el terreno de juego y el Madrid terminó la primera parte con 10. No se podían hacer cambios entonces, salvo el del portero. Pero Miguel Pérez volvió a la segunda parte y jugó con una venda en la cabeza. Prepárense para ver este Real Madrid-Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a ver un encuentro realmente emocionante. Conectamos con el Estadio Santiago Bernabéu. Es el domingo 29 de diciembre de 1968. Comentarios de Matías Prats. Como jugador de fútbol lo fue en el famoso equipo del archipiélago, la Unión Deportiva Las Palmas. Aquí tenemos a José Luis que hoy sustituye a Pirro, a Mancio, Velázquez. De atrás ha venido León. Delante de Velázquez está Justo Gilberto. El árbitro del partido es el señor Gardeazábal, don Juan Gardeazábal del Colegio Vizcaíno. Y las alineaciones que presentan los equipos son estas. Oregui, Aparicio, Tonono, José Luis, Martín II, Guedes, León, Justo, Gilberto, José Juan, Germán y Gilberto. Y por el Real Madrid, Betancor, Calpe de Felipe Sánchez, José Luis, Zopa, Miguel Pérez, extremo derecho, Amancio, Grosso, Velázquez y Gento. Esquento, Amancio, a Grosso, Grosso, Amancio y cesión de Tonono sobre Oregui. Guedes, el internacional, uno de los internacionales de la Unión Deportiva Las Palmas. Gilberto, con gran serenidad, Betancor, atrapado la pelota y está delante de él José Juan, el delantero centro canario. El balón indudablemente había rebasado la línea de meta, de ahí que se saque de puerto. El centro de Gilberto fue muy apurado. José Juan y Gilberto. Ha intentado el remate León, el extremo derecho. Pesoco. Gento, ante el Martín Segundo, que ha sido desbordado. Y cesión de justo Gilberto sobre Tonono. Que su vez ha entregado a Paricio. Es Germán. Espectacular la zancada de Germán. Combinando perfectamente con Gilberto, que tira y rebota en el poste izquierdo del marco defendido por Betancor. Tiro sobre el poste izquierdo del marco defendido por Betancor a los pocos minutos de iniciarse el partido. El juego no ha podido tener un comienzo más brillante, puesto que los dos equipos, sin reserva de ninguna clase, están lanzándose en busca de lo que es esencia y fundamento de este popular deporte, el gol. Ya han visto ustedes cómo creó la situación de peligro Germán, el interior izquierdo, permitiendo el tiro de Gilberto, justo Gilberto. Que motivó, salvada ya la posición de Betancor, el rechazo del Costa. El despeje de De Felipe ha rebotado en la cabeza de José Juan. Martín, segundo, y Amancio. Grosso. Ha despejado José Luis. José Luis de las Palmas. Sobre Gento, Gento a Grosso. Grosso a Amancio. Amancio de nuevo a Grosso y ha abortado Tonono. Es Guedes. El partido se está jugando de poder a poder. Gilberto ha caído y le ayuda a levantarse Velázquez. Es Betancor que va en busca del balón para no perder tiempo. Van transcurridos ahora unos once minutos y medio de la primera parte. Cero a cero en el marcador. Pero ya pudo haber funcionado este. De haber ido un poquitito más hacia puerta el disparo que en el minuto cinco aproximadamente lanzó sobre la portería de Betancor. El interior derecho, justo Gilberto. Disparo que repelió el poste. La base del poste derecho. José Luis. Miguel Pérez. El saque de puerta. Hasta ahora el fútbol que llevamos visto en estos doce minutos aproximadamente que han transcurrido desde el comienzo del encuentro no ha defraudado ni mucho menos a los espectadores que están sufriendo el rigor del invierno en los graderíos del estadio Santiago Bernabéu. Pero en ardufidos con las jugadas de los dos equipos que se están mostrando dignísimos merecedores de los lugares que ocupan en la clasificación. Es Guedes el que tira. Primero y segundo respectivamente. Real Madrid. Y Unión Deportiva Las Palmas. De tú a tú el equipo canario está atacando la portería de Betancor. Y poniendo en jaque a la defensa madridista. Lo mismo que la delantera blanca está haciendo con la amarilla. Que integra en Tonono José Luis, Aparicio y también Martín Segundo que es el hombre encargado de marcar a Mancia. Se ha producido falta al parecer de Tonono. Sobre Gento. Se disculpa a Tonono. Y allá vemos al defensa derecho canario Aparicio. El propio Gento va a lanzar esta falta. A Mancia ha intentado peinar la pelota que ha despejado en corto Tonono. Mete la cabeza a Velázquez. También lo hace Martín Segundo. Intenta despejar a Guedes. Devuelve de chilena Grosso. Y Grosso quería intentar un regate cuando la pelota ha sido cedida a córner por Martín Segundo. Miguel Pérez este nuevo. Martín Segundo. Tonono. Vigrosso interviene en la acción pero Tonono muy ágilmente ha conseguido desbaratar el propósito del delantero centro madridista. Calpe a quien ha devuelto el balón. Miguel Pérez lo ha perdido a pies de Germán. A Mancio tras el Martín Segundo que hoy juega. De medio volante derecho con visión de marcaje al interior derecho madridista. Aparicio. Sanchis saltando por encima de León. Aparicio de nuevo. De Felipe y José Juan han saltado un tiempo. Es José Luis el madridista. Ha rebotado en la espalda de Tonono el tiro de José Luis. Es el córner número tres. Si no hemos omitido pues les cuido apuntar alguno de ellos. El tercero a favor del Real Madrid. Las palmas no ha sacado todavía. Que yo recuerde ni una sola vez el destino. Ah, sí. Sacaron un solo. Un solo saque de esquina ha hecho la Unión Deportiva de Las Palmas. Que no habíamos apuntado y que ahora lo hacemos. Recordamos que lo hizo por el lado derecho de Betancourt. El extremo izquierdo Gilberto. Es José Luis. 15 minutos del primer tiempo 0-0 en el marcador. Lanza esta falta. Guedes. Calpe ha rechazado. Empugna con su propio compañero de Felipe que intentaba hacerlo. Saque favorable a la Unión Deportiva que lanza Germán. Martín II. Martín II. Ha enviado el balón al córner José Luis. Hace el saque de esquina León. Ha respaldado en el momento de pegar al peloto pero lo ha hecho muy bien. No ha podido cabecear de forma correcta José Juan. Se ha limitado a tocar el balón y avanza Miguel Pérez. A quien le sale al paso Gilberto. Y viene desde atrás José Juan. Que le ha arrebatado en principio la pelota que recupera Velázquez. Empugna con José Juan. Va ahora a su altura Germán. A su derecha Gilberto. Gento entra en el área. No se ha determinado a tirar sobre la marcha. Y Tonono con mucha serenidad. Ha desbaratado la acción madridista que ahora reanuda Sanchís. Amantio va a tirar. Y no lo ha hecho con efectividad. Miguel Pérez estaba a su derecha completamente desmarcado. El al minuto 17 del primer tiempo. José Luis. Justo Gilberto. Es José Luis. Adelantadísimo. Casi pisando siempre en la línea frontal del área de castigo. Amancio que aparece por el lado izquierdo de la imagen. Ahora entra en campo visual Miguel Pérez. Es Germán. Guedes al ataque. Ahí está cerca de Zocco. Se han estorbado recientemente Amancio y Miguel Pérez. Que parece ya repuesto del golpe sufrido hace unos instantes. Amancio, Grosso. Miguel Pérez. Gilberto. Que ha sido regateado. Grosso. Oregi que sale. Y Velázquez que no ha podido realizar el remate. Dada la ventaja reglamentaria de reutilización de las manos por parte del portero. Sánchez. Sánchez. Velázquez. Perseguido por Justo Gilberto. Que hoy agarra. Así en esa posición Velázquez logró los dos goles de Málaga en la jornada precedente. Y Justo Gilberto es una manera incociente de incurrir en falta. Sí. Merecedora de que se aplique la sanción reglamentaria del saque de la falta. Sí. Menos dañina que una zancadilla o un golpe al gozo. Sujetar por la manga es la menos cruenta de todas las faltas. Pero falta el fin. Calpe. Y Velázquez. Que es sin duda hasta este momento el mejor jugador madridista. Sánchez. Y un poco de desconcierto en la colocación de los defensas madridistas. Como consecuencia de la movilidad de los jugadores canarios. Que no se queden quietos en el puesto. Ni siquiera un minuto ni en los segundos. Intercambiándose constantemente. Que salvo Gilberto que está de estima izquierda. Ahí centra. Ha centrado José Luis. El madridista José Luis. Ha despejado de cuchara José Luis el canario. Y ahora ha tirado Calpe. Para que combinen Tonono y Germán. Germán es aquel. Va media hora justa. De partido 0 a 0 en el marcador. Justo Gilberto ha adelantado excesivamente la pelota. Tras la que corría ya León. La verdad es que Martín II. Jugador que lleva ahora en su poder. El balón está realizando. Perfectísimamente la misión de apoyo. A sus compañeros del ataque. Y la de vigilancia a Amancio. Cuando se adelanta Martín II. Que ahora vuelve a colocarse cerca del interior derecho madridista. Le vigila Tonono. Nos referimos a Amancio. Tonono no tiene misión alguna de marcaje. Pero cuando se adelanta Martín II. Sí. Se aproxima a Amancio. Y está atento a una posible intervención del jugador madridista. Corren José Luis. Y Miguel Pérez que ha recibido un golpe en la cara. Al meter la cabeza para... Se lamenta José Luis. José Luis Hernández. Y así se llama el José Luis de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero fuerte ha debido ser el golpe. Cuando con ventaja para haber alcanzado la pelota. Se ha tirado al suelo. Herido. Miguel Pérez. Con un golpe en la frente. Que motivará su salida por lo menos. Durante unos minutos del terreno de juego. Se lamenta. El primero en lamentarse es el jugador canario como se ve. Lleva probablemente una brecha en la ceja. O en la frente. El jugador madridista. Se le ha visto que no hacía en absoluto teatro alguno. Sino que quedando a merced suya el balón. El intenso dolor. El golpe. La conmoción sufrida por el golpe. Le obligó a lanzarse al suelo. Tapándose la cabeza con las manos. Le retiran a los vestuarios. Vamos a la clínica. Donde le será aplicado un vendaje. Y ojalá que con él vuelva al terreno de juego. Señal inequívoca. De que la lesión no reviste mayor gravedad. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Después Luis Guedes León y Sánchez Tienen sometido a Sánchez a un estrecho marcaje Al extremo derecho Canario Que solo ha intervenido de manera eficaz En aquel remate Que pudo haberle proporcionado un gol A la Unión Deportiva Las Palmas De no haber estado allí Betancuara en plenitud de aciertos Desaviándose algo descolocado Consiguió despejar a Cárdenas Germán Guedes Germán Gilberto José Juan Y Gilberto José Luis Se le ha ido en su avance fuera A José Luis El balón Martín Segundo Guedes Guedes Calte Y Betancuara José Juan José Luis Germán de nuevo Martín Segundo Gilberto Gilberto Germán Jugando muy bien la pelota A la Unión Deportiva Las Palmas Falta de Gilberto El Madrid Escavalado Por la ausencia De su extremo derecho No ha alterado La formación Ningún hombre Ha pasado a ocupar Este lado Del ataque O sea El lado próximo Al que se encuentran Nuestras cámaras Hay ahí Un hueco Tremendo Por cubrir De ahí que Rara vez el balón Venga Hacia el lado derecho Del ataque madridista Y se trate de llevar El juego por el centro Y por la izquierda De Felipe En presencia de León Que puede haber Interfectado el cabezazo Ha rechazado Como ustedes han visto Amancio Gento Y Aparicio Los dos capitanes En liza Amancio Es Gilberto El extremo Justo Gilberto Foco Ha quedado Fuera de juego El extremo Derecho Es De Felipe El que está Caído en el suelo Amancio Amancio Se ha retrasado lo suficiente para que llegase de atrás José Luis José Luis Dice 10 a su portero Ahora ha combinado Germán con José Luis Este Guedes con José Luis Y Germán el que Manda sobre Guedes A su altura José Luis De Felipe Ha rechazado Velázquez Amancio Y Martín Y Martín Y Martín Segundo Tonono Hernández Germán Espectacular la cercana del interior Ganario pasando sobre justo Gilberto Gilberto Amancio Penalty Parece que no Que no señala penalti el árbitro Penalty En efecto Penalty Coragarrón a Amancio Es el minuto 43 Amancio se colaba ya Hacia el marco de Oregi Cuando ha caído en el área Y el señor Gardia Zabal Sanciona la falta Con penalti Gento se dispone A lanzar el máximo castigo Era repetimos el minuto 43 del primer tiempo El top Ha marcado casi por el centro de la portería El primer gol del partido Ha marcado casi por el centro de la portería res de la portería El primer gol de la portería Es Grosso. Justo Gilberto Guedes. Se va a cumplir el tiempo reglamentario, los 45 minutos del primer tiempo. José Luis Hernández. Otra vez el balón ha pegado en el larguero, impulsado ahora por José Luis Hernández. Va a tirar Guedes. Va a tirar Guedes. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! Scgone la Guedes. ¡Gracias! Termina el primer tiempo con el resultado de un gol a cero a favor del Real Madrid A pesar de la resistencia de la Unión Deportiva Las Palmas Y cuando el equipo propietario del terreno había quedado mermado en sus efectivos por ausencia Desde el minuto 32 de su extremo derecho, Miguel Pérez, lesionado Gol marcado por Gento, de penalti Hace un frío glacial Quizá sea un poco de exageración respecto al frío que haga en otras latitudes Pero los graderíos bien apretados de público Denotan por el atuendo de los espectadores lo frío del ambiente Calculamos un grado o quizá dos Menos mal que no corre ni la más ligera brisa Y el frío cae a plomo pero no en soplete sobre los espectadores Ahí tienen ustedes a Justo Gilberto y al defensa izquierda José Luis Hernández Vamos a decir a ustedes que la Unión Deportiva Las Palmas ha hecho un primer tiempo espléndido Y que el resultado que el marcador señala no refleja ni mucho menos exactamente Cuál ha sido la pugna entre canarios y madrileños Los dos equipos han entusiasmado al público con un juego de ataque en los primeros momentos Y luego algo más comedido hacia el final del primer tiempo Ahí ven ustedes a la izquierda de la imagen a Miguel Pérez Ese objeto de la atención de los fotógrafos trae un turbante no precisamente de adorno Sino que en el minuto 32 disputando con gran valentía Pero con indudable temeridad Una pelota al defensa izquierdo canario José Luis Hernández Entró con la cabeza Miguel Pérez La agachó excesivamente Y el defensa levantó el pie para intentar el despeje de cuchara de chilena Propinando un punterazo en la ceja en el arco superfiliar izquierdo A Miguel Hernández que cayó aparatosamente sobre la hierba Pudo haber continuado tras el balón y ya tenía el camino expedito hacia la portería de Oregui Pero enseguida se advirtió que la lesión era consecuente O la actitud del jugador de tirarse en la hierba y llevarse las manos a la cabeza Consecuente a lo aparatoso aunque no grave de la lesión Puesto que el jugador extremo derecho del Real Madrid Miguel Pérez ha vuelto ahora al comienzo de esta segunda parte Si bien estuvo retirado del juego desde el minuto 32 En que fue sacado en camino Hay que hacer constar que no hubo intención alguna Por parte del jugador canario de causar el daño al extremo derecho madridista Y así lo comprendieron los jugadores de los dos equipos Que habían desarrollado el juego de manera nobilísima a lo largo de todos los minutos Y comienza la segunda parte Expliquemos que la Unión Deportiva Las Palmas ha estrellado tres balones en la madera El primero a los cuatro minutos un tiro de Justo Gilberto en el poste izquierdo Sánchez que tiene la misión de marcaje a León el extremo derecho Y digamos que luego se produjo un remate de cabeza de León magnífico en el minuto 22 Que obligó a Betancora a estirarse hacia el poste golpeándose la cabeza contra él Contra la madera, contra el poste Fue una jugada muy bonita en las dos fases En la del remate de León De cabeza a centro de Gilberto El extremo izquierda y la parada de Betancora Ahí avanza Grosso José Luis sustituto hoy de Pirri Consigue de esa forma el segundo canto madridista Un tiro fabuloso Desde lejos que se ha colado como una exhalación por el ángulo Es Grosso el que avanza Ahí tienen ustedes a José Luis El autor del segundo canto madridista Que ahora se presenta ya Equipo que se presenta ahora ya con todos sus efectivos Aunque mermados lógicamente en potencialidad por la lesión que sufre En una ceja al extremo derecho Miguelito Pérez A quien había sometido a un estrecho marcaje Una gran vigilancia El defensa izquierdo de la Unión Deportiva Las Palmas José Luis Hernández Que tal es el nombre de este jugador canario Nacido en Melilla pero hecho profesionalmente en las islas La Unión Deportiva Las Palmas Ha jugado un primer tiempo magnífico Ha sido un gran partido en su primera parte Y ahora continúa en la misma tónica Con favorables consecuencias Como ustedes han podido apreciar para el Real Madrid Tras ese tiro fabuloso desde lejos a cargo de José Luis Que hoy ocupa el puesto de Pirri Aquí indudablemente esa posición le va mucho mejor que la de extremo Se mueve con más agilidad Profundiza más Y en resumen es más efectivo Al equipo Que no ocupando el puesto de extremo derecho Guedes Martín II Que tiene la misión de marcar a Amancio Es el que ha perdido esa pelota a pies de grosso Amancio perseguido por Martín II Velázquez Que también ha hecho un primer tiempo espléndido Estaban fuera de juego En el momento de producirse el disparo de Velázquez Las alineaciones que presentan los dos equipos son Por la Unión Deportiva Las Palmas Oreghi Aparicio Capitán Tonono José Luis Hernández Martín II Guedes León Justo Gilberto José Juan Germán Y Gilberto Por el Real Madrid Betancor Calpe De Felipe Sánchez José Luis Foco Miguel Pérez Amancio Grosso Velázquez Y Gento Esto no Está libre de misión de marcajo Justo Gilberto Guedes Y José Luis Es Gilberto El extremo izquierdo Ahí está Germán El delantero centro José Juan Que también ha sido uno de los que han tirado sobre la madera Del marco madridista Miguel Pérez Ha retrasado sobre Velázquez Velázquez Perseguido Por Guedes Amancio Y el capitán Aparicio Martín II Que hoy juega de medio volante derecho Solo una variación Si no No se es infiel la memoria Respecto a la alineación presentada por la Unión Deportiva Las Palmas La última vez que jugó aquí en el Bernabéu Foco ha enviado fuera Tras ese intento de centrar a cargo de Martín II Martín II jugó entonces de defensa a izquierdo Y lo hace José Luis Y está ausente de la formación castellana Es León el encargado de lanzar este córner Velázquez Velázquez Ha conseguido cortar a Aparicio el balón que iba dirigido a Gento No con mucha precisión y fuerza Y vemos a José Luis Ahora pasando admirablemente a Gento A quien persigue Aparicio El árbitro con buen criterio No ha cortado la jugada A pesar del intento de sujetar al extremo por parte del capitán Canario Y se produce este córner Que es el primero también de la segunda parte Y que equilibra los lanzamientos en el número de 5 por cada bando Miguel Pérez Amancio Grosso Miguel Pérez Grosso De nuevo Miguel Pérez Al gamate José Luis Muy definida La intervención de Oregi Sánchez León El extremo derecho De la Unión Deportiva Las Palmas Aparicio Sánchez muy adelantado Sobre Velázquez Y vemos a José Luis A quien el árbitro ha señalado fuera de juego Está en el suelo Amancio El árbitro es Don Juan Gardeafábal Asistido En las bandas por los señores Infante y Eche Barrieta Martín Segundo Germán Ante Germán Grosso y Velázquez Cuatro delanteros al remate Por parte de la Unión Deportiva Las Palmas Era José Juan Velázquez Gento Gento se va a encontrar con Aparicio Aparicio corre a la par de Gento Ha señalado falta el señor Gardeafábal Sobre la portería de Oregi La va a lanzar Genta Salta Velázquez Ha rechazado Martín Segundo Tira Velázquez Era una posición muy forzada La del interior izquierdo madridista Que va ahí delante del Guedes Dieciocho minutos del segundo tiempo Dos goles a cero a favor del Real Madrid Tonono A Martín Segundo Es Tonono Germán Delante de Germán Grosso Ya se colaba José Juan A posición de remate Y de haber templado el pase al hueco Germán Hubiera obtenido probablemente provecho El tiro era problemático desde tan lejos Están José Juan y León Pegaditos a la línea frontal Del área madridista También Gilberto El extremo izquierdo No se ha cerrado la Unión Deportiva Las Palmas Ni tampoco Es aconsejable Por el estado del marcador hacerlo Pero en ningún instante La Unión Deportiva Las Palmas Ha adoptado una actitud defensiva Tonono Grosso En el último momento Cuando ya había salvado tantas dificultades Ya vieron ustedes como Grosso ha fallado El tiro Se desvió ligerísimamente la pelota Martín Segundo Germán Gilberto Calte ha venido tras él Los defensas de ala madridistas Perciben a sus extremos respectivos Allá donde van estos José Luis estaba en fuera de fuera José Luis el madridista Es Guedes Miguel Pérez Se ha llevado hacia su propio campo Sin poder alcanzar La pelota Que pretendía jugar José Luis José Luis es quien va a realizar El saque de banda El defensa izquierdo De la Unión Deportiva Las Palmas A la manera de un córner Zoco Ha rechafado Miguel Pérez Velázquez A su altura Va Amancio Más acá Gento También José Luis Que es este Es la repetición De la misma jugada Con el tiro de José Luis Que ha atrapado Muy bien Moreno Calpe Tono no Ante José Luis Germán José Luis Amancio Foco Se ha anticipado Aparicio Los dos capitanes Tienen La misión De vigilarse Recíprocamente Aparicio Es el capitán De la Unión Deportiva Las Palmas Es Gento Como ustedes saben En el Real Madrid Amancio Miguel Pérez Delante de Miguel Pérez Está Tonón Un poco más acá Martín Segundo Preparados para el remate Velázquez Y Amancio Gento Es el que Se hace con el balón Dificilísimo Era lanzar ese centro Y darle El impulso suficiente Hacia atrás Ha detenido muy bien Con el pecho De manera limpísima Martín Segundo Es León Haciendo la pared Con Gilberto Que ha desbaratado Foco José Luis A su derecha Velázquez También va A su derecha Miguel Pérez Aquí tenemos A Miguel Pérez Ha sufrido un golpe José Luis Del que se duele Reclama la presencia Del masajista Miguel Pérez Y ahí llega El José Luis De Las Palmas José Luis Hernández Martínez Que así se llama Melillense De 24 años Elegido Y el árbitro Señor Gardia Javal Se cumplen Por nuestro Reloj 24 minutos Del segundo Tiempo Del partido Unión Deportiva Las Palmas Que se llama así Por la Unión Deportiva Que en 1951 Formaron Al fusionarse Arenas Club Gran Canaria RC Victoria Marino Club De Fútbol Y Atlético Club De ahí la denominación De Unión Deportiva Las Palmas Que data De 1951 Sánchez Sánchez Ha echado el balón Fuera Cuando inyectaba Van Farleon Esa aparición Tonono Ha tirado suavemente Gilberto Gento Y el capitán Canario Brasel Tonono Velázquez Velázquez Calpe es quien hace el saque de barra. Entocalpe. Repetición del saque. Aparicio Tonono. Velázquez, Tonono, Martín, segundo. Germán ha quedado en el suelo también Grosso. Amancio, Miguel Pérez. Van a ser atendidos inmediatamente Germán y Grosso, que están muy cerca el uno de otro, caídos en el suelo. Es Grosso, junto a quien llega elegido. Está atendiendo ya al masajista canario. Al interior izquierdo, un poco hacia la izquierda de la posición de Grosso. Nuestro reloj señala el minuto 26 y medio, casi 27, del segundo tiempo del encuentro Real Madrid-Unión Deportiva Las Palmas. Y el resultado es de dos goles a cero a favor del Real Madrid. Pero en el primer tiempo, pudo muy bien la Unión Deportiva Las Palmas haber conseguido la renta justa de las situaciones de gol que tuvo, en las cuales los postes o el larguero rechafaron en tres oportunidades la pelota. Luego el Madrid, con un jugador menos, se adelantó en el marcador al lanzar el penalti. Ya vieron ustedes la consecución del segundo tanto, obra de José Luis, al minuto escaso de reanudarse el partido. Un tiro desde muy lejos. José Juan. De nuevo José Luis Hernández, hace el saque de banda. Miguel Pérez, Velázquez. Miguel Pérez a su derecha, con fuera de juego Amancio. Ciertamente estaba, había rebasado la posición de la defensa canaria. Es la repetición de la misma jugada. Martín Segundo, Aparicio, Aparicio, León, Sánchez. Sánchez, que tiene el encargo de marcar a León. Es perseguido por este. José Luis ya repuesto, ha hecho la pared con Miguel Pérez, que corre ahora a la par de José Luis Hernández. Es porono. Germán. Calpe. Deligrosa cesión, porque León ha estado a punto de alcanzar la pelota en su trayectoria, desde Calpe hasta Betancourt. José Luis. Amancio. Y Oregi. Gento. Ha señalado a Aparicio. Falta el señor García Favano. Se cumple media hora del segundo tiempo. Gento. Grosso. Velázquez. Zocco, perseguido por José Juan. Germán, después de haber desparatado el avance de Zocco, tonono. De Felipe Sánchez. Gento Grosso. Germán sobre Grosso. Y saque de puerta. Es Germán. Sánchez. Sánchez. Foco. Si lo falta de calte, Agilberto. Agilberto Rodríguez Pérez, el tinerceño, extremo izquierda de la Unión Deportiva Las Palmas. Velázquez. Amancio. El séptimo córner favorable al Real Madrid. Lo lanza gente. Había saltado junto a Auregui, José Luis. Es justo Gilberto. Guedes. Justo Gilberto. Perseguido por José Luis. Demasiado fuerte el impulso que ha dado a la pelota que pretendía rematar Gilberto, que ahora está en punta, el extremo izquierdo de la Unión Deportiva Las Palmas. Muchísimas veces ha repetido esta misma jugada Velázquez. José Luis. Es José Luis. Allá al fondo, Miguel Pérez. El equipo canario, tan firmemente admirado en la península, por el buen juego que ha sabido inculcarle su entrenador, quien lo poseía en grado exquisito, Molovny. Despide el año en el Estadio Santiago Bernabéu, pero los Reyes Magos, el día 6, volverán a echarnos el regalo del juego de los isleños en el Estadio Manzanares, en el primer partido de la segunda vuelta del Campeonato Nacional de Liga. El resultado ha sido de dos goles a cero a favor del Real Madrid. Obra de gente de penalti de José Luis en un tiro distante al minuto uno de la continuación. Señoras, señores, desde el Estadio Bernabéu, deseamos a todos ustedes muy buenas noches. Y el público salta al campo. Vemos como Manolo Velázquez consigue cefarse del hermoso hincha que le está pidiendo la camiseta. En aquella época mucho público saltaba al campo y no era tampoco cuestión de pasarse. Como ha dicho Matías Prats, el siguiente partido de la Unión Deportiva Las Palmas era el 6 de enero en el Estadio Manzanares. Debía puntuar porque dos jornadas después jugaba en el Camp Nou. El Atlético, entrenado por el exjugador Miguel, no andaba muy fino. Era un décimo en una liga de 16 y de 17 partidos, solo había ganado 4, empatado 7 y perdido 6. Este es el gran reportaje que metió el nodo en color en su serie Imágenes del Deporte. Los listos comienzan a equiparse con los colores del club. Las vendas que protegerán los pies, las medias y las botas. Luego, la charla final con las instrucciones del míster. Miguel, el antiguo gran extremo del club, da los últimos toques tácticos. Después, al campo. Garte, Collar, Barrio Canal, La Mata, Eusebio, van saliendo por el túnel subterráneo. La luz de una tarde fría y lluviosa les acoge. Los fotógrafos esperan a los equipos y el primero en formar para ellos es el visitante. La Unión Deportiva Las Palmas, uno de los más fuertes conjuntos españoles. Después, posan los locales. Se comprueba el buen estado de las redes. Y empieza el partido. Ha elegido terreno Las Palmas y saca el Atlético. El encuentro estará salpicado de vicegones según la terminología inventada por el inolvidable Fernández Flores. Veamos el primero, Obra de los Canarios. Ahí está. ¡Vamos! 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 Los dos siguientes serán madrileños. ¡Vamos! 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 Por fin entra el balón. Es el primer tanto canario obra de Gilberto I a pase de Germán antes del descanso. En el segundo tiempo el Atlético busca afanosamente el empate. En esta ocasión, como en tantas otras, se impone el meta-oregly. Otra oportunidad perdida. Finalmente, a pase de Barrio Canal, Garate remata con inteligencia. Es el gol Atlético. El público bajo la lluvia aplaude y desde lejos el Estadio del Manzanares presenta una panorámica norte-europea. Aún pudo ganar el Atlético en este vicegol postrero que podemos contemplar desde dos años. ¡Gol! El 19 de enero Las Palmas juega en el Camp Nou, ante el FC Barcelona, tercero de la liga. Derrotado en Madrid, empató en el Manzanares y gana en Barcelona. Con el colegiado señor Sánchez Ríos, Zaldúa y Guedes. El encuentro es muy importante para ambos equipos. Los dos necesitan la victoria si pretenden seguir aspirando al título de campeones de liga. El Barcelona ataca desde el primer momento. Los canarios replican en ocasiones llegando con peligrosa facilidad a la meta de sadormir. Transcurren los primeros 45 minutos en que el marcador se llegue a mover. En el segundo tiempo los insulares van a ponerse por delante en el canto. Germán abre la cuenta. 1-0 a favor de Las Palmas. El Barcelona busca afanosamente la igualada. En el minuto 87, Gallego la consigue. Renace la esperanza azulgrana. Pero a los tres minutos escasos, Nid, delantero centro del gran equipo canario, marca el gol definitivo que da la victoria a Las Palmas por 2-1. Las Palmas, de Luis Molobni, con aquella gran generación de jugadores, fue segunda. Su mejor puesto en las 31 temporadas que el equipo gran canario ha militado en primera división. En la segunda jornada de la Liga 69-70, Las Palmas visitó de nuevo el Manzanares y esta vez sí se llevó triunfo. Ganó 1-2. Pero aquella temporada no fue tan buena. Molobni presentó su dimisión en la vigésima jornada con el equipo cerca de los puestos de descenso. A los diez minutos hay una combinación isleña culminada en un remate que es levemente rechazado y que aprovecha el extremo león para marcar esta vistosa carambola a dos bandas. El Atlético sigue presionando, pero Oregi no deja pasar nada. El segundo tiempo tiene parecida tónica. Los abones rociblancos no fraguan en resultados positivos ante la soberbia actuación del meta canario. Hay un ballet de piernas al aire. Poco después un espontáneo se lanza al césped, pero los animosos canarios lo rechazan todo. Cuando faltan cuatro minutos, trona en hábil remate y logra el 2-0 para su equipo. Luego ocurre un incidente personal y Germán es invitado a abandonar el campo atlético. En el último minuto el Atlético salva el honor, pero no el partido que acaba con un 2-1 favorable a los chicos de Mologny. Aquella siguiente temporada, 69-70, las cosas no lo fueron tan bien a la reunión deportiva Las Palmas. Terminaron en novena posición, Mologny dejó el equipo en la jornada 20 para ser seleccionador español y Las Palmas ya no volvería a tener un periodo de tanto éxito hasta 1976 con Roque Olsen como entrenador cuando llegaron los argentinos Carnevali, Bendici, Morete y Kike Wolff. Terminaron cuartos, creo recordar, en aquella temporada 76. Y nada más, hasta aquí con ese un vintage. Estamos ya preparando otro para la semana que viene. Durante todo el mes de febrero hemos visto la Universidad de Granada y los campeonatos del mundo de esquí alpino de Bale-Biber Creek. Y nosotros ese 26 de febrero lo vamos a dedicar a grandes del esquí alpino. Esos son los que Lindsay Bond ha puesto su punto de mira. Anne-Marie Moser-Proll e Ingemar Stenberg, príncipe y princesa, grandes figuras del esquí. Os esperamos dentro de 15 días en Conexión Vintage. Muchas gracias.